hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es este volvo 240 drift wagon que está saliendo en la serie slam es el 4 de 5 y está marcado en la tarjeta con el número 245 de 250 vienen un color verde muy bonito y esta es su segunda salida segunda salida aquí dentro de hot wheels quiero decirles que este es el super 3 sur hunt de las últimas cajas de este 2023 obviamente este que les estoy presentando no es el súper no tuve la gran fortuna de encontrármelo pero este es el ese es el modelo que salió en súper de las últimas cajas de este 2023 y actualmente lo puedes encontrar en tienda ahora que está muy muy acaparado este este modelo es muy muy acaparado en tiendas por lo mismo que como salió en súper pues mucha gente aunque no lo tenga en súper pues se quiere quedar con el básico y bueno pues vamos a liberarlo tengo mi tarjeta y navaja vamos a liberarlo qué les parece y está esta parte y aquí lo tenemos como les digo es su segunda salida la primera salida no la ha liberado está en una caja y no la he podido encontrar así es que en cuanto la encuentre subir el vídeo y mostraré este como una variante ok porque si si lo tengo pero lo tengo en una caja y bueno pues qué les parece si hacemos un giro de 360 grados para poderlo apreciar a esta volvo 240 drift vagón en la base base en color negro vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo ahí está volvo 240 drift vagón es un casting es un modelo 2022 un molde 2022 vean su segunda salida y viene con dos diferentes tipos de de rin dos tipos diferentes de rin blanco en la parte de enfrente y vean la parte trasera en color negro con una línea en color azul metálico alrededor del diámetro la verdad que se ve muy cool viene con un toldo panorámico alcanzamos a ver todo precisamente todo los asientos traseros asientos delanteros la zona de carga que de la zona de carga está muy chistosa porque trae a dos pequeños perritos ya se habían dado cuenta ustedes vean los perritos se ve que uno es más grande que el otro sé que no hicieron la misma sino que lo hicieron un poquito más grande que el otro muy bonito y la verdad que si viene con los interiores en color gris los cristales vienen un poco azulados y nos hubieran puesto completamente transparentes vean el relieve de las puertas la manija para abrir las puertas de toda la tampografía volvo 240 ahí está yokohama la marca de llantas hot wheels tiene con los dos espejos laterales muy importante en los dos espejos laterales muy padre vean la parte de enfrente lo que es el cofre viene con una apertura el cofre para ver a una parte importante de lo que es el motor la parte de enfrente pues podemos ver el tradicional parrilla de volvo junto con los faros que son parte del windshield se recorre hasta acá vean y para darle un poquito más de realismo como si fueran como si los hubieran pegado ahí pero es parte del windshield y vean lo que es el bumper delantero en color negro el bumper trasero a ver que está súper padre muy bonito tiene con una visera la parte trasera vean trae una visera y ahí podemos ver la vista de los de los perritos lo que es la placa slamet volvo 240 y lo que son las calaveras luces de reversa luces de emergencia y los stop y pues podemos ver obviamente que también el bumper trasero que les parece la verdad que está muy padre y pues aquellos todos aquellos que tengan el super treasure hunt pues una felicitación que bueno que lo tienen es un buen casting es un casting super largo que vale vale mucho la pena que lo puedas tener en super treasure hunt y bueno pues si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye chau 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 car una Liebe chau 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 p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.